Si yo fuera a preguntarles esta mañana, ¿cuántos de ustedes piensan que Dios es una persona? Probablemente varios de ustedes dirían, sí. Bueno, técnicamente es incorrecto decir que Dios es una persona, sino que Dios es tres personas. Esta es la doctrina cristiana de la Trinidad. Dios es personal, sí, pero no es una persona. Esto es lo que sirve para distinguir el cristianismo de otras fes o creencias monoteístas como el judaísmo y el islam, las cuales están de acuerdo en que sólo hay un Dios que es personal. Pero ellos piensan que únicamente hay una persona que es Dios. Esto también sirve para distinguir el cristianismo de varias sectas cristianas, como el mormonismo, santos de los últimos días, o los testigos de Jehová. Encontrarán inevitablemente que estos grupos sectarios entienden la doctrina de la Trinidad erróneamente. Es como un termómetro que pueden usar para aprobar diferentes grupos para ver si se adhieren o no a un cristianismo bíblico. Desafortunadamente, el cristiano promedio tiene poco entendimiento de la doctrina de la Trinidad. Si él entra en una conversación con un testigo de Jehová que llega a su puerta, me temo que el cristiano promedio estará completamente abrumado e incapaz de defender su fe trinitaria. De hecho, si presionas profundamente, probablemente resulte ser un hereje con respecto a la perspectiva de la Trinidad que él realmente propone. Así que es importante, pienso yo, que discutamos la doctrina de la Trinidad para estar seguros que la entendemos apropiadamente. La doctrina de la Trinidad es comúnmente ocultada por los cristianos como un misterio. Algunas veces, ellos dirán que la doctrina de la Trinidad es lógicamente inconsistente, o que es una afrenta a la razón, y algo que únicamente puede ser sostenido por fe. Es un misterio. Pero pienso que esto realmente le hace un perjuicio a la doctrina. La doctrina de la Trinidad ni siquiera es aparentemente, lógicamente contradictoria. La doctrina de la Trinidad no es la doctrina autocontradictoria, de que tres dioses de alguna manera son un dios, o que tres personas de alguna manera son una persona. Sino que la doctrina señala que hay tres personas en el único dios. Puesto de otra forma, dios es tripersonal. Usualmente, los cristianos ofrecen analogías inadecuadas de la Trinidad para explicar esta doctrina. Por ejemplo, algunas veces se nos dice que la doctrina de la Trinidad es como un hombre que es un hijo, un esposo y un padre. Hay un solo hombre, pero él es un hijo, él es un esposo y él es un padre. Desafortunadamente, esa no es una analogía adecuada o precisa de la Trinidad, porque en ese caso tienes una única persona, que simplemente está desempeñando tres roles o tiene tres relaciones, pero realmente hay únicamente una persona ahí. Otra analogía que es usualmente usada es que el agua puede ser líquida, vapor o hielo. Y sin embargo, todo es H2O. Esta es tal vez una mejor analogía porque al menos tienes una sustancia, una esencia, H2O. Pero esta puede estar en la forma de un líquido o de un gas o de hielo. Pero nuevamente, la analogía realmente falla porque el agua únicamente se encuentra en esos estados sucesivamente. Primero puede ser líquida, y luego si se congela, se convierte en hielo. O si tú la hierves, se convierte en vapor. Pero no es simultáneo. Es una sucesión de los estados del agua. Yo pienso que es mejor simplemente abandonar esta clase de analogías. Todas al final serán, yo pienso, inadecuadas. Es mejor simplemente decir que justo como yo soy un ser con un centro de autoconciencia, al cual llamo yo, Dios es un ser que tiene tres centros de autoconciencia. Y cada uno de ellos puede decir, yo. Cada uno tiene una perspectiva en primera persona. Yo pienso que yo soy el Padre. Yo soy el Hijo. Yo soy el Espíritu Santo. En la misma manera en la que yo puedo decir, yo soy William Lane Craig. Así que Dios es un ser tripersonal. Él es un ser con tres centros de autoconciencia. En contraste con las personas humanas que únicamente son un ser, con un centro de autoconciencia. La doctrina de la Trinidad es un resumen sistemático de la información de la Escritura. Por lo tanto, realmente no importa que la palabra Trinidad no es encontrada en la Biblia. Lo importante no es la palabra, sino el concepto o la información a la que denomina esta palabra. Cualquier palabra podría ser usada para denominar esta doctrina, mientras que la información escritural sea respetada, y no sea torcida, ni sea forzada en ninguna manera. Lo que es significante no es la palabra Trinidad. Lo que será realmente significante son los conceptos que la Trinidad cubre, es decir, que Dios es un ser único, tripersonal. Bien. Bien.